Hoy en día, los líderes son los pilares de las organizaciones, los responsables de hacer que las cosas sucedan, de mantener motivado y comprometido al personal para alcanzar las metas y hacerle frente a los retos que depara la nueva normalidad. La pregunta es si tú estás comportándote como un verdadero líder en la organización o si estás siendo un simple jefe más. En este video vamos a averiguarlo. Si en tu empresa te respetan, eres un líder. Si te temen, temo decirte que eres un jefe más. Si estás acostumbrado a imponer, cuidado, el líder convence y gana simpatía. El jefe siente la necesidad de imponer su criterio. El jefe piensa, yo mando aquí, y el líder dice, yo puedo ser útil aquí. El jefe se relaciona con su equipo de forma despersonalizada, como si se trataran de fichas en un tablero. El líder se interesa genuinamente por ellos. Estas son solo algunas de las diferencias que separan a los jefes de los líderes. ¿Tú cuál de los dos eres? Sé un líder.